El emperador Claudio y Publio Cornelio Tauro, junto con su esposa Valeria Berecunda, levantan el circo romano de Cástulo. Su hijo Publio lo inaugura, celebrando los primeros juegos, todo a su costa. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días